Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Soy Micaela Leyes, una de las alumnas ayudantes de alfabetización digital. En el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo trabajar con el programa Padlet. Por si no saben que lo que es Padlet es una plataforma digital que nos ofrece la posibilidad de crear murales colaborativos en el terreno de la escuela, es decir, en el ámbito educativo. Funciona como una pizarra colaborativa también en la que profesores y alumnos pueden trabajar al mismo tiempo dentro de un mismo entorno, es decir, se pueden trabajar al mismo tiempo dentro de una misma plantilla. Bien, para comenzar vamos a, en el buscador vamos a colocar tablet.com nos va a abrir la siguiente pantalla, vamos a ir donde dice registrarse gratis, hacemos clic y nos van a abrir opciones para poder registrarnos. Como saben, la mayoría de los programas nosotros nos registramos con Gmail, con nuestra cuenta de mail, entonces vamos a poner donde dice registrarse con Google. y ahora seleccionamos nuestra dirección de mail. Bien, una vez que ya hayamos seleccionado nuestra cuenta de mail, nos va a abrir la pantalla para que comencemos a crear nuestro mural de Padlet. Como podrán ver, en mi pantalla salen varios trabajos que yo he realizado con Padlet, a ustedes les va a salir en blanco si es que antes no lo han usado. Y para comenzar a crear un nuevo Padlet, vamos a ir donde dice hacer un Padlet. Bien, ahora lo que se nos cargó acá son las distintas plantillas que el programa trae. Ustedes van a elegir la plantilla con la que ustedes quieren trabajar, como podrán ver hay varias. Yo para explicarles las herramientas que trae el mismo, voy a elegir la que dice lienzo, y voy a seleccionar donde dice seleccionar. Bien, a mí ya se me cargó la pantalla, la plantilla que yo he elegido para trabajar. Para comenzar a editar lo que es el título, agregar una descripción, nos vamos a ir al circulito que nos sale al lado de compartir. Y acá vamos a poder cambiar el título, en el caso de ustedes van a agregar el título del tema que se les pide trabajar. Por ejemplo, yo voy a colocar recursos digitales, acá donde dice descripción, ustedes van a poder colocar una pequeña definición, una frase, siempre algo que tenga que ver con el tema que estén trabajando. Podemos agregar un ícono también. También tengan en cuenta que es relacionado con el tema de que ustedes están trabajando. Por ejemplo, yo voy a agregar una computadora, y podrán ver a nuestra izquierda que se nos colocó el ícono que hemos seleccionado. También podemos cambiar el fondo de pantalla, pueden ver que hay varias opciones, por ejemplo, colores sólidos, degradados, texturas y formas, algunas fotos que la plataforma trae. Y ustedes pueden cargar, también pueden poner como fondo una imagen que tengan descargada en sus computadoras, o bien buscar imágenes en internet. Bien, yo para mostrarles, voy a elegir un fondo para comenzar a trabajar. Recuerden también que el fondo que elijan, recuerden que tiene que ser legible, no puede ser un color muy llamativo, recuerden que las letras se deben entender bien, cosa que la información no se mezcle y se pueda entender y leer mejor. Bien, como yo ya le elegí un fondo, también donde nos dice esquema de colores, tenemos blancos y negros, que son los colores que va a tener nuestro cuadro de entrada con nuestra información. Por ejemplo, le voy a poner a negro, y acá podemos cambiar el tipo de ley. Una vez que hayamos realizado estos pasos, vamos a seleccionar donde dice guardado. Cuando ya nos dice guardado, ponemos encerra. Bien, ahora para comenzar a escribir nuestra información, donde tenemos el signo más, vamos a hacer clic y nos va a abrir nuestro primer cuadro de entrada. Por ejemplo, yo voy a colocar qué son los recursos digitales. Bien, colocan el título, pueden agregar en el cuadro, en el cuerpo del texto, una definición, algo que esté relacionado con el tema. También, si ustedes aprietan en los tres puntos, se nos va a abrir un cuadro con varias herramientas que también podemos colocar en nuestro Padlet, como por ejemplo, grabar sonido, es decir, grabar nuestra voz leyendo alguna frase, algún fragmento. Para comenzar, vamos a apretar donde dice grabar sonido, donde nos dice utilizar el micrófono, vamos a poner en permitir y nos va a salir para que ya empecemos a grabar. Una vez que ya hayamos grabado, ponemos pausa y acá nos va a salir para guardar. Cuando ya esté guardado, apretamos encerra. Bien, ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir explorando otras herramientas, como por ejemplo, pueden agregar un dibujo, un dibujo que ustedes hagan relacionados con el tema. Por ejemplo, yo voy a escribir como para mostrarles cómo debemos guardar el dibujo. por ejemplo, yo escribí recursos. Una vez que ya hayamos creado nuestro dibujo, vamos a poner donde dice guardar. Bien, una vez que ya se nos haya cargado, vamos a poner en publicar. Recuerden que si les sale en inglés, sobre donde yo tengo el cursor, hacen clic con derecho y ponen en traducir español. Bien, entonces ponemos publicar. Entonces ya tenemos nuestro primer cuadro de entrada creado. Ahora, también otra de las cosas que nos permite hacer Padlet es acá donde dice búsqueda, nosotros podemos buscar imágenes, un video de YouTube, un sitio web. Por ejemplo, vamos a buscar un sitio web. Escribimos y ponemos enter para buscar. Por ejemplo, yo elijo este sitio web y ponen, una vez que se cargó, ponemos en publicar. Entonces, ya tenemos nuestro segundo cuadro de entrada con el sitio web que hemos buscado. Bien, otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, colocar un vínculo. Por ejemplo, yo voy a copiar el vínculo este del Padlet, nuestro que estamos creando y lo vamos a pegar. Ustedes pueden buscar un vínculo relacionado con alguno de los temas que quieran trabajar y antes de poner toda la información, por ahí pueden poner el vínculo. Entonces, nosotros, a la hora de ver sus trabajos, entramos a ese vínculo y podemos ver la información que esté relacionada. bien, esperamos hasta que se nos cargue el vínculo que hemos subido y ponemos en publicar. Otra de las herramientas que nos permite hacer Padlet también es buscar un video, ponemos en YouTube y buscamos un video. Recuerden que no necesariamente tiene que ser muy extenso el video, sino pueden buscar un video como haciendo algún resumen de algún tema. Entonces, seleccionamos el video, una vez que ya se haya cargado, ponemos en publicar. bien, y tenemos el video colocado. Otra de las cosas que nos permite hacer Padlet es también podemos grabar video, buscar una ubicación. En este caso, dependiendo del tema que estén trabajando, pueden buscar alguna ubicación de algunos de los temas y si no, vamos a colocar la ubicación del instituto del IFS. Bien, y se nos buscó la ubicación del IFS. Una vez que ya se haya cargado, ponemos en guardar. Bien, y ponemos en publicar. Recuerden que Padlet es una herramienta online, por lo tanto, requiere de conectividad de internet, entonces, tengan paciencia que por ahí si no se les carga puede ser algún problema de internet, pero no se pongan nerviosos, tengan mucha paciencia, tranquilos, dudas que tengan, no se queden con esas dudas y no consulten más. Así que bueno, paciencia y tranquilos que les va a salir todo muy bien. Bien, ahora, como ustedes verán, la plantilla que yo seleccioné que era lienzo, tiene una conexión entre informaciones que va por medio de una flecha. ¿Cómo hacemos esa conexión? Por ejemplo, vamos a la entrada, esto se llama la entrada y vamos donde nosotros queremos colocar una información, queremos unir esa información, por ejemplo, vamos a ir a la primera entrada y acá dice conectarse a una publicación, es decir, conectarse a una de las otras entradas. Entonces ponemos conectar. Bien, queremos que esta primera entrada esté conectada con la segunda o que esté conectada con la tercera y ponemos, por ejemplo, yo quiero que la primera entrada esté conectada con la segunda, entonces voy a poner donde dice conectar. Entonces, se me conectó la primera entrada con la segunda y así sucesivamente van a hacer con las demás entradas para englobar toda mi información que ustedes hayan realizar. Bien, una vez que ya realizamos todo el trabajo, recuerden que antes de enviarlos revisen los errores ortográficos, revisen bien que las imágenes no estén pixeladas sino que estén claras. Una vez que ya revisaron todo eso, vamos a ir donde dice compartir para general el link para que ustedes los puedan enviar como los profes de los pibos, vamos a ir donde dice compartir, donde dice añadir miembros si ustedes lo quieran realizar con alguna compañera van a ir donde dice añadir miembros y acá van a agregar la dirección del correo, recuerden que los dos miembros o los tres dependiendo de la cantidad de integrantes deben tener la misma cuenta, es decir, que si trabajan con Gmail los demás compañeros deben tener cuenta de Gmail, una vez que agregaron un correo a la compañera ponen en guardar, esperen hasta que les dice guardado y ahí ponen en volver, donde dice cambiar privacidad deben poner en público para que nosotros podamos verlo y no les tengamos que estar pidiendo después acceso para que ustedes nos permitan ver su trabajo, ponen en público y ponen en guardar, bien, y donde dice copiar el enlace en el portapapeles ustedes van a seleccionar cuando los profes estos se guardan automáticamente, recuerden siempre de estar fijándose de que tengan conexión a internet, porque este es un programa que los cambios que ustedes vayan haciendo se van guardando automáticamente solos, entonces es necesario que se vayan fijando de que tengan conectividad, bien, y a la hora de que las profesoras les soliciten su trabajo van a entrar a la presentación de su Padlet que ustedes han realizado y donde dice copiar el enlace van a hacer clic y acá arriba dice que se ha copiado el link de su Padlet entonces van a ir a su mail y le van a mandar ese link que ustedes copian a las profesoras entonces así vamos a poder visualizar su trabajo bien una vez que hayamos realizado todo eso van a mandar el trabajo y serán visualizados por nosotros así que bueno espero que les haya sido de mucha utilidad este recurso de Padlet que es muy lindo para trabajar tiene herramientas muy buenas cualquier duda o consulta que tengan no duden en consultar estamos para ayudarlos les mando un saludo y cuídense mucho gracias gracias Gracias.